Vente con nosotros a descubrir la costa que va desde la playa del Burrero hasta Arinaga. Muy buenas, hoy te traemos una ruta que va desde la costa del Burrero hasta la playa de Arinaga. Vamos a bordear todas las playitas que tenemos por aquí y te lo vamos a ir contando. Quédate hasta el final porque te vamos a llevar a comer a una imprescindible en Arinaga. El taxi la verdad es que nos ha costado casi 20 euros, también es verdad que hoy es domingo. Pero bueno, que si haces este plan con amigos, seguramente puedan dejar un coche en Arinaga y otro en el Burrero y ahorrarse este dinero o bien hacerlo en Guagua, pero claro, tienes que cuadrar mejor los horarios. Importante, tengan en cuenta el viento, hagan la ruta de modo que el viento les dé por detrás, ¿vale? Nosotros actualmente hemos tenido suerte y no hace nada de viento, por lo que se puede hacer en las dos direcciones. Pero si ese día hace viento como es normal en esta zona, pues elige la ruta para hacer la que te dé desde detrás. Exacto, que te dé el viento de espalda porque si no te digo que aquí, sale volando. Todo este paseo es prácticamente nuevo, pero nada, es solamente un kilómetro y a partir de aquí empieza la aventura. Empieza la tierrita. Si aquí hay molinos, te puedes imaginar el viento que hace. Zapatillas de trail porque vamos por tierra, chiquillos. Y aquí tenemos las salinas de boca cangrejo que se pueden visitar, pero hoy no está abierto. Domingo, como dije antes. Vamos a ir por aquí, no sabemos si se puede pasar. Aventura total. Aquí se complica un poco la cosa y vamos a tener que subir por esta montaña para enlazar con la playa de Vargas. Qué mono va este chico hasta para hacer senderismo. Oye, fíjate. Lo que contaba yo con este senderismo, esperemos la verdad. ¿Qué viene la vista? ¿Qué viene? 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 Viene pronto. Pídele que se abran los cielos en tu vida. Ponla ahí otra vez, por si acaso. Le venga bien a alguien. Ahí delante tenemos un camping, por si quisieras quedarte aquí, al ladito de esta playa, la playa de Vargas. Bueno, dice que nos queda una hora y media hasta la playa del Cabrón. Y la montaña que acabamos de subir se llama Montaña de la Cerca. Montaña de la Cerca. Por eso no se puede ir por aquí. Hay que respetar el sendero. Vamos en playa de Vargas. Ahora vamos a ir a la playa de los Tres Peos. Después la playa del Cuervo. Después parece que playa del Cuervo Chico. Después la playa de los Cuervitos. Punta de la Sal. Aunque aquí no sé si haremos... No sé. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos, que la siguiente parada, playa de los Tres Peos. ¿Quieres visitar una playa en Gran Canaria donde admitan perritos? Pues vente a la playa de los Cuervitos. Bueno, estamos ya en la playa de los Cuervitos y como ves está llena de microplásticos. Aún así la playa en sí parece segura. Al menos hoy que no hace viento y el mar está tranquilo. No sabemos cómo será un día normal. Aquí estamos en la playa de los Cuervitos. Desde el viernes que pasamos nos quedamos asombrados con la cantidad de microplásticos que ha arrastrado la marea hacia esta zona de aquí de la playa de los Cuervitos. Y sin dudarlo, sin pensarlo más, como somos seres conscientes de que estamos contaminando nuestro ambiente, nos venimos acá. Llevamos dos días ya recogiendo cuatro bolsas de microplásticos, de redes de pesca, de todo tipo de plástico. De la casa, cucharas, los muñequillos de los niños. De todo hemos recogido aquí en esta playa en dos días que llevamos aquí en la labor por pura conciencia. A ver si nos ayudan a salvar esto porque la verdad es que es alucinante. Es difícil pensar lo que está haciendo el ser humano con nuestra casa. Bueno, y aquí tenemos la montaña de Harinaga. Ya aquí se ve el faro de Harinaga. Justo debajo de este edificio amarillo horroroso está la playa del Cabrón. Y por aquí vemos unos cuantos coches que parece que se han quedado por aquí en Semana Santa. En un sitio, la verdad que es bastante recóndito, parece guay. Y sobre todo ahora que no hace viento, que hemos tenido una suerte con este día, reiteramos que este camino puede ser horroroso con viento. Y más en esta tierra voladiza, o como la quieras llamar. ¿Qué me decías, Jorge? Que vives el día perfecto para vender casas en Harinaga. Hoy vas, la enseñas, sin viento, firmas rápido y ya está. Y después cambias de móvil. Detrás mío tenemos la playa del Cabrón. Está en el municipio de Agüímez, muy cerquita de Harinaga, que la tenemos de hecho a mi derecha. Y es una playa muy tranquila. Es verdad que de vez en cuando puedo hacer algo de viento, aunque está bastante azocada por las casas que tengo detrás. Es perfecta para hacer snorkel e incluso alguna inmersión de buceo. Eso sí, aquí no hay restaurantes, bares ni nada por el estilo. Así que tráete todo lo que quieras consumir durante el día. Los últimos metros para llegar a la playa van a ser por tierra, aunque perfectamente podrías ir con el coche y dejarlo aquí aparcado. Y justamente enfrente mía y enfrente de la playa tienes lo que sería el faro de Harinaga, que seguramente serán las vistas que estés disfrutando durante todo el día. Es una pena porque la marea está altísima, pero la verdad es que es un playón. Y ahora que está despejándose un poco, se puede ver incluso el agua más cristalina. Aquí tenemos la barquita. y la gente pescando aquí. ¿Cómo se la juegan, tío? Y llegamos a Muelleviejo, que ya estamos a pocos pasos de Harinaga. Aquí te puedes dar un bañito por estas escaleras, sobre todo días como hoy, que el mar está tranquilo. Mucho cuidado porque es una zona de oleaje fuerte. Y llegamos al Paseo de Risco Verde, que enlazará directamente con la playa de Harinaga. Y como siempre, no hay pateo sin papeo. Vente con nosotros que nos vamos a probar una de las mejores pizzas de la isla. Tengo hambre. ¿Dónde estamos, Jorge? En una pizzería en Harinaga. ¿Qué se llama? Pizzería Harinaga. La pizzería. Vamos con los principales. Esperamos que te haya gustado esta ruta. Si quieres descubrir más lugares en Gran Canaria, visita localgadegrancanaria.com y tienes todos los detalles en la descripción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a deprived! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.